muy buen día tengan todos ustedes el día de hoy les doy la bienvenida nuevamente a mi mundo feliz en el rancho pues como probablemente ya lo vieron el título el día de hoy le estaré ayudando a mi papá a hacer unos bastidores para la miel quieren ver cómo las hacemos les invito a quedarse hasta el final de este vídeo la lucha no es que seamos carpinteros pero aquí le estamos haciendo la lucha a ver cómo nos sale esa parte pues un hobby y aparte le le damos utilidad a lo que hacemos mi papá se encargo de mochar estas tablitas y de lijarlas y pues ya quedaron listas para para hacer los bastidores me dímelo ahí un centímetro de cada lado marcale ahí con el lado ya está este lo voy a echar acá los clavos ya se nos están agotando estamos viendo a ver si nos van a alcanzar a ajustar dos maderas vamos a hacer siete bastidores en total a ver cuánta miel nos dan este año unas dos toneladas alguna tonelada dos de cada una de cada una y de las blancas y dos de las cortitas una nada más una y una una blanca y una café una blanca y una café y de todas las cortitas oye me hizo falta de la otra ya salió mal barras ya están iguales ya salió mal barras ya saltó una talladita Miren como la madera está muy delgadita Le mojé la punta Para que al clavarla No vaya a reventar No se quiebre Porque se parta la mitad Y esto pues en realidad no tiene mucha ciencia Solo hay que clavar Cuatro pedacitos de madera así Este quedó leche con chocolate Como la madera está muy seca Al ponerle clavo Se revienta Por eso le mojé la punta Para que no vaya a reventar Miren el bastidor A todos los bastidores se les deja como esta pestañita aquí Y pues se acomoda así Y ya cuando tienen La miel pues nada más se levanta así Para fácil Y ya les prime uno Miren pero es lo que les digo Se revienta la madera Como está muy delgadita Y seca Se revienta Por eso pues la mojamos Para que Las próximas ya no revienten Así como esta ¿Cuál esta? Las cuatro puntas Miren este bastidor Ya no partió Ya como se le mojó ahí la madera Ese ya quedó bien También pasamos corajes Cuando los clavos no se quieren meter bien Miren como ahorita Entró mal Y el coraje es que lo tenemos que volver a sacar Y volverlo a poner Y a veces en chueca Ya no quieren entrar Bien Aquí tenemos la música Para no aburrirnos Ya llevamos todos estos hechos Van seis Nos falta uno Pues aquí ya terminaron los bastidores Amigos Ya nada más ahorita Miguel va a ir allá Donde están las Las colmenas Para traerse la caja Y acomodarlos Nosotros no vamos Porque pues le tenemos mucho miedo A las abejas Pero Él no les tiene miedo Ya está acostumbrado Ya está acostumbrado A los piquetes A cosechar la miel Bueno pues Nuestros resultados se verán De aquí a unos meses Nos vemos en unos cuantos meses más Bueno amigos Pues ya han pasado unos cuantos meses Hoy ha llegado el día De ver El resultado De De nuestro trabajo Que hicimos Si se preguntan ¿Qué es ese traje tan raro Que se está poniendo mi papá? Ese traje que parece De astronauta Bueno pues Es un traje Que todos los colmeneros se ponen Es un traje Bastante grueso Para que Pues para que no pasen Los piquetes De las abejas Para adentro Bueno pues Vamos a ver Cuál es el trabajo Que hace mi papá después A mi papá le pusimos Una cámara en su traje Para que pudiera grabar Sin necesidad De usar las manos Aquí podemos observar Una colmena Esta es A la que le puso Los bastidores Y vamos a ver A ver que tal En una mano Mi papá trae El ahumador Y en la otra Trae Una palanca Que es pues Para levantar La tapa De la colmena Así como Están viendo En pantalla Ahorita La va a abrir Y ahorita Van a ver De que manera Usa el humo Bueno Pues después Deja su palanca En el suelo Y agarra Su ahumador Y les empieza Así A echar Humo Todo alrededor De la caja En especial Por adentro Eso se hace Pues para que Las abejas Como que Se medio Ataranten Y pues Se vayan Por un rato De aquí Nada más Mientras sacan La miel Pero que es Lo que hay Dentro de esta caja Vean nada más Amigos Vean que chulada Aquí se agarraron De los bastidores Ahí pusieron Su miel Las abejas Miren que bonita Se ve Ahí En su penca Son puras pencas De miel Eso El humo Pues en realidad No les hace Ningún daño Permanente A las abejas Solo que Como se ponen Bien bravas Observen No más Que bravas Están ahorita Las abejas Aquí Y entonces Lo único Que hace Es Como atarantarlas Un poco Con el humo Pero no No hace Ningún daño Permanente Si las abejas Siguen así De bravas Les dan Una segunda Dosis De humo Después De un ratito Pues las abejas Empiezan A retirar Si quedan Unas cuantas Pero no igual Como antes Esta es Tan solo Una caja Son dos Cajas Las que hay Y las dos Están llenas De bastidores Esta es Pues una penca De miel Mi papá Le va a cortar Un pedazo Con el cuchillo Y le va a echar Al baldecito Ese Para traérsela Después Un poquito Más de humo Porque Parece que Siguen bravas Molestas Pero después De que se aplacan Pues mi papá Se carga La caja Y se la lleva Abrazada Hasta la casa La miel Es pesada Así que Pues siempre Lleva su buena Carga Mi papá Pero pues Ya que llega A la casa Ya no hay Abejas Adentro de la casa Porque ya todas Se quedaron Afuera Y las pencas Pues si Están muy Llenas De miel Ahorita van A ver Como Pues Le raspan Con una Cuchara Y la miel Empieza A escurrir De la penca Miren Miren humás Que llenísima De miel Está la penca Si valieron La pena Los bastidores Que hicimos Porque se llenaron Bien mucho De miel Las abejas Muy trabajadoras Lo llenaron De miel Todo Mi papá Pues les ayudó Un poco Porque Les puso Un pedazo De cera En medio Y pues Ellos ya La completaron Pero incluso Aunque no Les pongan Cera Las Mismas Abejas Lo fabrican Y así Hacen sus Panales También Pero en este Caso Pues mi papá Hizo estos Bastidores Para que fuera Mucho más fácil Después de que La miel La junta En una barrica Después la cuelan Como están viendo Aquí Y la pasan A un litro Dijimos que Íbamos a sacar Una tonelada Pero en broma Nomás Vamos a sacar Unos siete litros Nada más En total Pero eso sí La miel Es Cien por ciento Virgen Cien por ciento Pura Esta miel No está Diluida Absolutamente Con nada Esta es La mejor Miel Que pueda Haber Pues esto Ha sido Todo por El video De hoy Espero que Les haya gustado Y nos Vemos Para el Próximo Número